... Soy miembro del Parlamento Mabuche de Coscós, soy huelquín también además de esta organización. Más información que se ha visitado en la región, y más información que se ha visitado en la región. Esto es un proyecto de la región, y aquí la región es la región. Y aquí es un proyecto de la región. La región es un proyecto de la región. de la historia y de la filosofía cultural mapunch uno de ellos lo que lo que pronuncia bastante bien que el que significa el sol regresa a un paso del gallo ahora porque se pregunta la gente realmente porque es el gallo porque bueno hay una asociación entre lo que es la madrugada de ese día el día 23 la 24 23 en la madrugada por lo general las ceremonias mapuche son bien de madrugada y bueno se contempla la salida del sol hasta un cierto límite que tiene hacia el pico mapa hacia el norte y bueno la gente sale en ese contexto un poco a hacer sus ceremonias para nosotros los mapuche el guiñoy tripanto o huetripanto es un acontecimiento propio de la naturaleza y como nosotros los mapuche nos concebimos parte de la naturaleza y de todo el mundo el universo espiritual social que nos involucra somos parte de ese acontecimiento y nos vinculamos a él en el aspecto de los cambios que se producen cuando se produce este guiñoy tripanto y tiene que ver fundamentalmente con el fin de un ciclo y un cambio y un inicio de otro ciclo que es fundamentalmente productivo desde la naturaleza porque empieza a renovarse la vida empieza a cambiar nuevamente en su expresión máxima la productividad que tiene el ayuquimapo a través de los árboles las aves el agua el viento la tierra los ríos el mar los esteros los lagos todo eso que el mapuche nosotros denominamos el hitrofil muyen que es la diversidad de vida que existe en la tierra empieza a renovarse empieza a expresarse de una manera distinta porque todo empieza a despertar y así se expresa digamos el inicio de un nuevo ciclo de vida y en el cual nosotros nos sentimos parte y solo porque somos seres que podemos un poco interpretar esos acontecimientos nos involucramos desde el ámbito social que nos corresponde ser como persona y también desde el ámbito espiritual que es lo fundamental porque en definitiva lo que aquí ocurre es poder interpretar cómo la naturaleza se expresa no solamente desde la desde su ámbito o nivel material y productivo sino más bien en su aspecto espiritual sabemos que la tierra la madre naturaleza tiene como principal sustento de existencia y de proyección en el tiempo la espiritualidad todos los espacios del mundo natural están resguardados por fuerzas naturales nosotros hablamos del new en que es una fuerza hablamos de los yen que son los resguardos espirituales energía que resguardan cada uno de los espacios de este mundo natural que yo acaba de mencionar entre ellos no es cierto los esteros los cerros los llanos las cordilleras los lagos el mar por mencionar algunos de ellos que son fundamentales en la vida maponcha pero además también están los sueños premonitorios es decir al venir la madrugada principalmente los sueños son los que van a dejar un mensaje de lo que podría ocurrir en adelante entonces ahí está la asociación entre el canto del gallo podríamos decir y después el regreso del sol cuando empieza a avanzar un paso atrás nuevamente en este tipo de dimensiones hacia el norte hacia el sur otro concepto que que ahí sale que a mí el guiño y tripando el guiño y tripando tiene una relación cíclica en la vuelta del año es cíclico entonces ahí hay una guiño tú y tripando se puede decir la vuelta del año guiño tú y anteo que es como la vuelta del sol pero siempre va a ser cíclico y lo otro es que hay un concepto que se llama web tripante que literalmente significa nuevo año en términos muy literales eso nuevo año y el nuevo año es muy lineal no es digamos cíclico es muy lineal es decir va quedando un año atrás sale otro año no vuelve a quedar atrás y así va entonces eso es lineal en los otros dos conceptos que planteaba el que nuestro canal como yo estudiante y y el guiño tú y tripando son cíclicos la idea suena a cíclicos en definitiva todas las ideas que nosotros hacemos tanto las actividades mapuche siempre van a ser cíclicas así mismo como se renova la naturaleza las plantas nuestro y panto es la denominación del proceso que vive la naturaleza en este ciclo que se cumple cada invierno que en el conocimiento occidental se conoce como soltizo de invierno no es cierto nosotros decimos fue tripando para definir una etapa que termina en el ciclo de vida de la naturaleza de la tierra y otra etapa que se inicia a ese proceso se le denomina guetripanto cuando hablamos de guiñol tripanto en el fondo estamos expresando de manera más directa más descriptiva lo que está pasando porque guiñol tripanto en el fondo está diciendo la vuelta de un año completo y que se termina y se inicia en este en esta época del 21 22 23 de junio aproximadamente lo siento que es empuqueme y el guiñol tripanto es la expresión propia de decir ya terminó un ciclo empezó otro guiñol es volver entonces volvió hacia su punto de inicio el recorrido que hace el sol no es cierto para volver a desarrollarse la vida en este espacio que hay eeuu y ¡Suscríbete al canal!